Escuchemos, mucha atención, la Palabra de Dios. Fijémonos bien, nos presenta esa primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga, llamada de los Libertos, procedentes de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo, Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, de pie a la derecha de Dios. Entonces, los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus manos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después, se puso de rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé tú, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salve. Tú, que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre, dirígeme y guíame. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, encomiendo mi espíritu. Y tú, mi Dios leal, me librarás. Tu misericordia me llenará de alegría, porque has visto las angustias de mi alma. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de la mano de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Bendito el que viene en nombre del Señor, que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Que el Señor esté con ustedes, y con nuestro Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero, cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirarán lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevera es el fin, se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor en Jesús. Siente su momentito. Celebramos hoy la fiesta del primer mártir dentro de la iglesia. San Esteban era uno de los siete diáconos cuando los apóstoles se encontraron con un problema. El problema fue que no podíamos atender a los huérfanos, a las viudas, y estar enseñando el Evangelio. Decían ellos que era muy pesado, era mucho trabajo y no alcanzaba. Todo eso comenzó porque las viudas comenzaron a protestar y decirles que no se nos atiende. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Estamos pidiendo ayuda y no se nos ha dado esa ayuda que necesitamos. Las viudas, como no tenían un ingreso, junto con sus hijos huérfanos, ese era su problema. De manera que fueron ante los apóstoles para poder pedir una solución a su problema. Y dijeron ellos, es que no podemos dedicar el oficio de la predicación por atendernos a ellos. Vamos en la comunidad a nombrar siete diáconos. Diaconía, que significa servicio. Que ellos se encarguen del servicio de la mesa, del altar y atiendan a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. Muy bien. Eligieron siete y entre ellos estaba Esteban. A Esteban, como era un hombre, él se encargaba de poder atender a la gente, a los huérfanos y las viudas. ¿Y si dice dónde es Zacata? Y de aquí, ya les provee esto, ¿dónde saca tanto dinero? Entonces este hombre tiene dinero. Vamos a quitarse. Tráiganlo. Y precisamente, había persecución, lo agarraron y lo llevaron para poder decir ¿cuánto dinero tienes? ¿Cuál es esa riqueza que tú tienes? ¿Mi riqueza? Sí, tengo mucha riqueza. ¿Y mi riqueza son los pobres y las viudas? No, no, no. Te estamos preguntando bien ¿Cuál es su riqueza? Eso es mi riqueza. ¿De dónde agarras tanto dinero para poderles dar y proveerles sus necesidades? Dios. Dios me lo... No, no. Dinos de dónde agarras y empezaron. Perdieron la paciencia porque Él dijo no tengo más que nada. Solamente es... mi riqueza son los huérfanos y las viudas. Es todo lo que tengo. Pero ¿cómo le haces para? Dios me provee de todo eso. La providencia de Dios y no le creyeron. Hablarles de esa manera era lo que ellos no querían. Era lo que ellos siempre rechazaban. Por eso, para ellos el hablar de esa manera de Esteban era como si estuviera burlando de ellos. Lo que a ellos les molestaba escuchar Esteban se lo estaba diciendo. Entonces dijeron usted se está burlando de nosotros pues hay que castigarlo. Y es lo que escuchamos en la primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles. ¿Cómo lo sacaron? Lo llevaron fuera. Lo apedrearon. Y Él dijo estoy viendo los cielos y está viendo al Hijo del Hombre. ¡Uy! Eso les molestó. Por eso se balanzaron. Era mucho coraje y odio que tenían contra Él. Y lo golpearon. Al golpearlo pues lo apedrearon y Él antes de morir ora a Dios por sus verdugos. Señor no les tomes en cuenta lo que han hecho. Un hombre que lo están matando y todavía se pone a orar a pedir por sus verdugos para que Dios les perdone. Es el testimonio que dio Esteban. por eso es el primer es el primer mártir que tiene la Iglesia y ha sido como un testimonio de alguien firme de alguien que quisieron que renunciara al servicio a su fe y nunca lo hizo. Esa es la vocación del que sirve un testimonio en la Iglesia el servidor de los demás. Por eso el diácono es ese el que sirve. El diácono se encarga de proclamar la palabra de Dios. El diácono se encarga del servicio del altar. Un diácono dentro de la Iglesia puede casar puede bautizar pero no puede consagrar porque no tiene la potestad que tiene el sacerdote. No puede confesar porque no puede perdonar no tiene la potestad de perdonar los pecados. Puede bautizar puede casar hasta ahí. Puede preparar el altar pero no puede consagrar. Esteban siendo ese modelo de diácono era su entrega su martirio. Pero veamos martirio sí el martirio ¿y qué viene siendo un martirio? Mártir significa testigo y el mártir es el que va a dar testigo va a dar testimonio con su propia vida. Pero los colores que hoy usamos son color rojo signo del martirio la sangre derramada por este gran santo. Pero el martirio no está solamente en que va a sufrir porque lo van a va a derramar sangre. El martirio está en los insultos el martirio es la humillación el martirio es todo ese dolor y sufrimiento que una persona va llevando. es lo que va sufriendo también por dentro es un martirio está martirizándose una enfermedad también es un signo de un martirio la enfermedad lo va martirizando lo va acabando quiero que entendamos pues que el martirio de Cristo pasó en muerte en la cruz pero Cristo fue rechazado si vemos desde el momento en que no hubo lugar para él en Belén hay que huir porque lo tratan de matar es decir todo eso son momentos de sufrimiento de dolor y es un martirio porque está testificando con su propia vida da testimonio con su vida ese es el martir que con su propia vida se sacrifica para manifestar algo y en ese caso Esteban con su propio martirio y sufrimiento todo lo que él vivió y lo que él hizo no fue solamente porque lo mataron así sino su testimonio de vida como lo testificó su entrega y a pesar de que lo amenazaron y lo trataron mal y demás él siguió firme firme su propia fe por amor a Cristo porque había una causa por la cual estaba sufriendo él por Cristo porque para él una razón muy importante era Cristo Jesús su entrega era por él el servicio a los enfermos el servicio a las viudas a los huérfanos era por Cristo por amor a Cristo porque tenía muy claro en su mente y en su corazón que lo que estaba realizando en su sacrificio era por amor a Cristo el cual había conocido por medio de los apóstoles el cual él sentía en su propio corazón y estaba convencido de la verdad y la verdad era Cristo Jesús por eso entonces él nunca se retractó de lo que le pedían sus verdugos él siempre permaneció firme para dar testimonio de la verdad y la verdad es Cristo por eso hoy después de la Navidad lo primero que celebramos es a este gran mártir sal Esteban porque fue el primer mártir cuando comenzaba la iglesia así de que es cuando los apóstoles Cristo sube a los cielos y siguen a ellos el trabajo la persecución y demás Cristo fue perseguido también pero veamos como los apóstoles siguen ese ejemplo su maestro firmes y esa firme es el testimonio de ellos contagian a la gente por eso la gente lo seguía por el ejemplo de vida por su testimonio de vida porque eran coherentes con sus palabras y lo que ellos hacían eso hizo que la gente fuera creyendo y entonces grandes eran más y más y más los que se convertían y pertenecían a la iglesia se bautizaban y formaban parte de la iglesia así nació la iglesia con el testimonio de vida por eso hoy para nosotros debemos de entender lo que dice el evangelio cuídense de la gente sí hay que cuidarse de quienes no nos van a comprender porque cuando Esteban estaba hablando a sus verdugos para eso fue una ofensa hablar de su fe si ustedes se fijan habrá personas que en cuanto empecemos a hablar de nuestra experiencia con Cristo Jesús somos atacados odiados les molesta pero por qué les molesta les molesta que hablemos de nuestra experiencia de ser felices porque ellos no lo son porque ellos no son felices ellos viven una felicidad aparente la apariencia significa es momentánea pronto desaparece pero cuando ven nuestra propia vida nuestra firmeza en esa fe en esa vida de tranquilidad de gusto de orgullo de vivir la vida y de hablar en esa unión con Cristo eso les molesta y eso hace que se llenen de coraje contra nosotros por eso dijo Cristo Jesús cuídense de la gente de esa gente que no les gusta escuchar su experiencia de fe que no les gusta que ustedes den testimonio con su propia vida esa gente les va a molestar los va a odiar los van a llevar ante los tribunales ante los gobernadores y reyes por causa mía pero así van a dar testimonio de mí con su propia vida podrán escuchar muchas palabras pero lo más importante es la vida porque la vida les va a convencer el ejemplo les va a arrastrar podemos hablar palabras muy bonitas elocuentes y demás pero la misma gente no las va a sentir porque no salen del corazón salen de una persona que tiene mucha capacidad intelectual pero no del corazón y si no salen del corazón a nadie le van a convencer a nadie bonitos discursos bonitos discursos todo es momentáneo todo pasa ah que bonito habló ah que bonito dijo eso todo pasa si no salen del corazón no sienten la gente aún siendo un consejo aún siendo una palabra de adentro no lo va a sentir la persona te va a ser indiferente por eso aquí lo más importante es la vida que se lleve la experiencia de vida va a ser que nosotros en nuestra experiencia crezcamos en nuestra propia fe y hagamos que otros lo sientan que otros lo vivan cuando lo estamos diciendo de corazón por eso era la persecución por eso odiaron a Esteban porque mientras ellos le preguntan tu riqueza mi riqueza son los enfermos son los viudas ¿cómo es posible? y empezaban a atacar tú tienes dinero ¿de dónde acuerdas? Dios es la providencia de Dios pues era un odio sentían que se estaban a un lado era un odio que tenían contra él y así cuando alguien practica su experiencia de vida de fe unida a Cristo los momentos en los cuales Dios le va manifestando esa experiencia otros le empiezan a odiar y a decir ¿qué está diciendo? está loco está loco porque es lo más fácil para una persona que no cree decir que está loco y con eso es ignorarlo pero no les gusta cómo hablan perdón no les gusta lo que están hablando porque no lo viven les da envidia saber que el otro es feliz en su experiencia y ellos no han logrado conseguir esa experiencia porque no quieren porque se les hace más fácil la vida que ellos llevan pero una vida mediocre pero si les gusta vivir viven así porque eso quiere por eso en cuanto encontremos quienes nos odian nos atacan nos juzgan nos critican hablan cosas falsas no es esa es parte del que vive su fe del que se mantiene firme en su propia fe fue lo que hizo Esteban pero veía en otra parte y dice Cristo Jesús el hermano entregará a su hermano al amor los padres estarán contra los hijos y los hijos contra los padres porque no me gusta que me mandes porque no me gustas no me gusta que me digas haz esto y es otro porque no me gusta que me digas lo que yo debo de hacer pero es tu fe es por el bien tuyo no no y no no quiero por eso se ponen en contra de los padres los padres en contra de los hijos al ver que no viven una vida de temor de Dios el hermano entregará a su hermano porque porque el hermano se da un testimonio y el otro le da envidia le molesta su luz si le molesta su luz porque hay algo en aquella persona que convence por eso hay quienes en sus propios hogares cuando se ve el cambio de vida y después haberse levantado haber tenido su conversión haber empezado una nueva vida y empieza su actitud les molesta y los primeros que les molesta son su propia familia los primeros que lo atacan son su propia familia cuando deberían de gozarse de regocijarse con él de poder emocionarse si ya volvió por el buen camino andaba mal y ya volvió bendito sea Dios no atacar atacar que no te da gusto que se haya levantado no te da gusto que haya enderezado su vida después de tanto tiempo ni le creo te molesta porque tuvo el valor de poder vencer su tentación su vicio dejar su mala vida y te molesta su luz si porque ha cambiado molesta esa luz y entonces les molesta no esa luz nuestra propia presencia por eso somos odiados atacados difamados pero eso va a pasar siempre ese escrito siempre va a pasar pero dijo Cristo recuerden una cosa lo que ustedes le hagan les hagan a mí primero me lo hicieron a ustedes lo rechazaron a mí me rechazaron y los de mi propia casa los de mi propia familia mis propios parientes a mí me regresaron me rechazaron me ignoraron me atacaron y llamaron ¿qué les pueden hacer a ustedes? lo mismo que a mí en ese día rebosíjense salten de contento porque sus recompensas serán grandes en el cielo por eso el martirio está en eso cuando escucho que me ruñen porque porque rezo porque hago esto porque eso lo van a hacer pero ¿por qué si no me meto con ellos? por eso porque les molesta tu vida porque ellos no son felices y como no soy feliz me molesta este que es feliz y así vendrá eso por eso el hermano entregará a su hermano sí lo va a entregar porque lo va a difamar le va a molestar como es y eso sucede siempre oye tu hermano después de que esa vida que llevaba y ahora ya es eso ah sí es eso lo otro y empieza como si es su hermano así sucede y así el hermano puede ser el prójimo puede ser el vecino el acompañado de trabajo es tu hermano pues que eso no vaya a ser un obstáculo para mantenernos firmes en la fe en Cristo Jesús porque si le hago caso a aquel que me difama con tal de que deje de molestarme voy a hacerle caso ya le molesta que yo rezo no rezo espérame él no te va a salvar que estás consciente de eso pero es que me molesta él no te va a salvar es que ya me cansé de estar escuchando siempre los ataques y demás esa es parte de tu martirio dar testimonio con tu propia vida tienes que testificar con tu propia vida una vida de fe él no te va a salvar y cuando le hagas caso se va a sentir a gusto porque eres uno más del montón porque te has unido al mediocre tú dirás y como le hago para nada tiene que hacer usted no se cansará por su fe él se cansará de hablar y un día el pez por la boca muere solito él mismo va a decir que tiene necesidad de vivir la vida que tú vives y es cuando tú tienes que permanecer si tú permaneces firme él solito va a aceptar si tú caes con él dirás ahí está entonces no siento te aceptó aceptó lo que yo le digo entonces no es verdad lo que él decía la fe permanecer firme eso hará que otros doblen las manos y acepten el poder vivir la vida de fe unidos a Cristo Jesús unidos a Dios viviendo en el temor de Dios de pie yo le digo Gracias.